Hola familia, ¿cómo están? Caballeros por aquí echando videitos de sábado porque lo prometido es deuda. Vamos a empezar a echar miércoles y sábado videitos, así más o menos. Quiero aprovechar para decirte que te suscribas al canal y que actives la campanita de notificaciones si te encanta el chucho porque con humor se pasa muchísimo mejor. Quiero aprovechar este video para darles las gracias a todas las personas que me están diciendo mija, por un video más seguido que te extrañamos, yo también lo extraño muchísimo a ustedes. Entonces seguimos hoy con más de la serie de Yainer. Y ustedes saben que Yainer está en Cuba, en su casa de Cuba, así que tienen que escuchar siempre por allá tan ruidito, el carpintero, el pregonero, porque si no, Cuba no es. ¿Entienden? También quiero darles las gracias a mi comadre La Putarca, quien así de grandota es, así mismo es de noble su corazón. Así que ustedes saben caballeros, los dejo con Yainer y espero que les guste mucho el video de hoy y nos vemos en miércoles en la pieta. ¡Chao! ¡Yainer y le dije que todo se caía! ¡Bueno! ¡Ven acá! Caballero está chiquita, yo la llamo y en cualquier momento va a venir cuando me dé una cosa. ¡Muchas gracias! ¿Están tratando de gritarse una ola? ¿Quién es ese que está ahí? ¿El de las papas? ¡Niño, no! ¡Vete, vete! ¡No, si yo tengo dos todavía ahí que no están podrías y yo las voy a freír hoy! No, mi amor, él es muy fresco. Tú no ves que el otro día le fui a comprar una java de papa y por poco tengo que darle el monedero y el choc que tenía puesto para terminar de comprar las papas. Están carísimas. Carísimas están. Así que dale. ¡Dale! ¡Quítame esto! Caballero, si no fue el sin volvido es. No, mujer sin volvido. ¿Qué nos saca? Mira la hora que hay a ver tú en tele. Mercedes, ¿cómo tú estás, mi amor? ¿Ya ingenieriste por ahí? Póngala un momentico. Ya ingenieriste, man, que rete te refreca. Usted sí es fresca. Dejate la juzgadora en el sillón y yo no te salí del barco a recoger. Sal de casa la gente, que ahí hay COVID. La COVID está acabando, ya ingeniería, ya la bobería. Yo duele monta con mascarilla y tú en la calle. No, yo no le haga eso. A ver, no me meto en un monedero, por favor. Que no juegue sin vestidor. Que no te demores. Yo estoy haciendo la lista. La lista para pedirle la calidad. O sea, hay muchas cosas que pedir. Lo primero que voy a pedir es que levanten, que te quiten toda esta pandemia y... ¿Cómo que le pides a un pobre? No es caridad a mi prima, es la cantidad de cobre. Ay, no, no, no. Tú tienes hoy el retraso de su familia y eso te dio con tu padre. Dale, no te demores, mira el camino. Mira esto, mira. Mira qué clase de agua. Yo no entiendo nada. El único que consiguió un permiso especial para venir a Pinaterrigo en plena pandemia fue el ciclón. Yo no entiendo nada. Siempre nos embarcamos nosotros. Yaineli, por favor, te descargame la tapa el tanque, mi amor. A ver si me cae agua, aunque sea de lluvia. Hazme el favor. No descargues, no descargues del baño, que yo sé. Yo sé cómo. Que no te metes medio tanque descargando el baño. ¿Para dónde tú vas? ¿Para qué calle vas? Mira, vieron un ciclón. Eso se pasa en la casa. No te vayas para de frente, para casa de Jennifer. El agua da hambre. Te vas a comer lo que tienes aquí. En tu casa. El agua se pasa aquí, en la casa de uno. Chuni chun. No repuñes más, que por lo menos tenemos placa y no nos mojamos. ¿Tú sabes cuántas personas hay en este momento aguantando un jarro? Para que no les caiga el agua en la cabeza. Así que no seas malagradecida. Que gracias a Dios tenemos placa. A mí no se nos pide cuando yo tenía que ponerse una sofrilla para que se hiciera el cajón. En el baño. Así que cierra la puerta. ¿Tenía el clave de la boca? ¿Tenía nadie puesto? ¿Tenía el clave de la boca? Dale, apúrate que se ha cajado de la CNDH. En pleno ciclón es que voy a ponerla porque el ciclón nadie va a salir a coger agua. Dale, que voy a llegar a los de tanques, de abajo y de arriba. Hoy vamos acá. Hoy, hoy, tú verás. Dale, no importa, yo chupo. No, Marta, hija, aquí no escapa. Aquí se fue el dulia y ahora me mandaron el sobrino de Osvaldo que se pase el día entero conectado jugando a party y comiendo. Porque como comen. El día entero jugando a party y comiendo. Marta, Marta, ese 19 está pa' atrás y pa'lante, pa' atrás y pa'lante. Lo mismo fijo que corrido. Me tiene loca. Oye, me lo han tirado cuatro veces en el mes. No, 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 no. No, mi vida ya yo tengo que seguir con el 52. Yo llevo más de dos meses jugando y no me puedo quitar ahora. No, 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 ya yo dije, ya dije que no iba a jugar más. Escondido de Osvaldo. Osvaldo no sabe que yo estoy jugando. No, no, no le gusta. Tú sabes que no le gusta. Imagínate tú. No, no, lo que yo te estaba diciendo es que a Julia no la han traído. Porque no sé qué fue lo que pasó por ahí. Por el psiquiátrico que está todo el mundo allá aislado. Menos mal, no. Yo no quiero que pase nada malo. Pero no quiero que venga para acá. Porque imagínate el ciclón. Agua. El miedo que le tengo yo a la rana. No hay agua porque de nuevo hay paro de conductor. En cualquier momento, güey, vengan a quitar la corriente. Entonces también Osvaldo y aquí dando guerra. No, el que está aquí es el sobrino de Osvaldo. El hijo de la hermana de Osvaldo que vive en La Habana. No, esa no tiene nada, ni tiene problema, ni tiene nada. Ese tiene el culo más grande que tú y yo. Pero la daba a la policía por Rusia y anda repartiendo el chiquito por todas las casas de la familia. Y nos tocó a nosotros esta semana. Sí. No, el muchachito de lo más bueno, pero como come se pasa el día entero tía. Tengo hambre tía, tengo hambre tía, tengo hambre tía, tengo hambre. Ya yo no sé qué yo le voy a dar. Ahí hay me le doy un pan y pasa. ¿Eh? Y una pizza le dura por lo menos tres pedacitos. Ya se la come. Ese niño se toma una bolsa de yogur. Él solo. Si lo deja se mete tres en el día. Sí. Como come. Ya se lo dijo, en cualquier momento vamos a tener que enrollarnos en alambre de Cuba porque nos va a comer un brazo. Ya se lo dijo. No, que aquí no se escampa. Tengo que jugarlo corrido para taparme, mijita. Sí. Mira, te dejo, te dejo que tengo puestos los frijoles. Dale, un besito. Hablamos luego. Oye, tú sabes que tengo placa. Cualquier cosa es el ciclón. Ven para acá corriendo. Viste para acá. Traes comida, pero por lo menos te echo aquí y ahí para que la pases. Dale, un besito. Te quiero. Y entonces, para completar, a Yaineli le han regalado un perro que se llama Miki, que lo recogió de no sé dónde, que el perro está lleno de pulgas y garrapatas. Y entonces Yaineli le ha puesto una cadena que parece un rockwailer. No, ese perro no puede con la cadena. Y ella dice, ay, mami, pobrecito, si no se mueve, no no se mueve, ¿por qué no puede con la cadena? Yaineli. 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 Mija, ven acá. Un perdiado. Es paleado. Mi amor, ya tú vas a salir en la calle, con un ciclo de psicoligente, con este paleado. Yaineli está costada. Ella no va a salir para allá fuera, va a visitar. ¿No puede salir en el ciclo? No. Estamos en el ciclo. ¿Y no puedes tener paciente? Bueno, pero imagínate tú. Dale, dale, te lo voy a venir. Mira, ¿tú eres la que tiene la brujita en el enero? Sí. Tráganla, mi amor, que voy a lavar mañana. ¿El ciclo? No importa, ¿tú te importa? Yo la hago, yo la hago dentro de la casa. Ah, vas a salir en la casa. Sí, tráganla. Que fresca, ¿qué le importa a ella? Te reí. Entra, Lina. Yaineli, me has dejado una torta prieta aquí. Adelante, que yo te digo, mira, esto parece un siju platanero. A ver, dime ahora. Sabiendo que mañana tengo que ir a trabajar. Ven, quítame esto. Antes de irte para adelante, para casa, Lina. Yaineli. Bueno. Ey, vuelve. No hay falta, yo la corto. Entra y grita para allá. Para tu izquierda. Dale. Para la izquierda. Dale, entra. Yaineli. Hija, dale acá. No, espera, dale. Tartos y todo. Esto lo puede faltar el artístico de la mamá y Aaineli. Esto lo vamos a poner en el primer novio. Dale, Kami. Acuérdate de llegar y mira para la izquierda. No mire para la cámara. Déjate eso para ti. Sí, no, es un dron. Ya, un pause. No, no, es un dron.